Ahora se viene la séptima batalla entre Genji Night y Seymour La temática va a ser No, hermano, cae, este perro de la vida De artes, hermano Artes, el perro El perro, dile, ven 3, 2, 1 Sabes que te voy a decir Que tengo un estilo al momento de fluir Arte en el frío Yo grafiteo Tu muro de Berlín Mi muro de Berlín Que yo me voy pa' este fin Mira que yo tengo arte Yo nado como un delfín Más o menos del delfín Hoy día Llego a tu fin Que, eh, eh, tú no sabes que tengo improvisación Que tengo el estilo porque yo tengo la visión Arte no es delfín, huevón Y si fuera el delfín Yo te como el tiburón Tú me como el tiburón Que no sabes que el de ton Vengo diciendo tú eres mi tiburón El megalodón Haciendo yo un estilo tengo el patrón Tengo arte Y hoy te doy ton, ton, ton Estamos hablando de arte La improvisación Escucha que yo tengo aquí la nación Megalodón Megalodón Como es arte Este megalodón solo es ficción Ficción, 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 ficción Ficción Chacalón Con el don Te doy con el don Yo tengo arte Si yo soy megalodón Y te mato Te partes con todo Tierra la boca Loco Sabes que tú no verías Hablas de chacalón Y a ese barrio no bajarías Porque por pendejo a ti ya te robarían Este no es Shein No entendió el tercer día Tercer día Me dice Seidón Oye hueón Chacalón es mi papá Haciendo un botrón Y tú no me crees más Porque esto no es cultura Esto es arte y rap Muy buena batalla gente Arranca el segundo round 4x4 1120 segundos Arranca Shein 4x4 5x4 6x4 20 segundos Dale, dale mano La mano arriba La mano arriba La mano arriba Se la damos en 3, 2, 1 Tiempo La gente quiere sangre La gente quiere sangre Yo quiero comida Que ya tengo hambre Te como a este cuate No sabes que a toque estate Mejor vengo así Y me agarro un bate Escucha, bate Pero vete de ese piso Quieres comer Aquí te muestro el chorizo Nadie así te quiso Estás volado Pero aquí yo te aterrizo Esto te creza Su aliento me da dolor de cabeza Tiene pinta pero al toque no te reza Chorizo calabresa Chorizo calabresa A este marico le gusta la cabeza A este marico le gusta la cabeza Pero sabe que ahorita yo pago en la defensa No me gusta mujeres Pero con sorpresa Yo pago en la cabeza Dolores de cabeza Yo vengo diciéndole al toque Tu rap te estresa Venimos diciéndole al toque como la presa Acá tenemos al rey Les presento a la princesa Habla de calor Habla de princesa Porque quieren dar un poco humor Sabes que este es un error Se llama Sheamus Tiene complejo Este de color ¡De color! El jurado decide 3, 2, 1 ¡Se la llama Sheamus! ¡Se la llama Sheamus!